¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¡Soy RRIVENGEKILLER! Y por aquí andamos una nueva semana para jugar un combatazo duotype en Pokémon estafa y Pokémon estupro. Recordad que soy vosotros quienes decidís mediante una encuesta que pongo en mi Twitter los dos tipos que debo combinar. Y como veis, ha ganado bastante sobradete el tipo agua, pero luego la lucha entre el poder mental y el poder de Spiderman... Cuidadito que lo ha ganado el poder mental por muy poco, pero creo que esto puede ser una enseñanza de vida. Así que no lo olvidéis nunca chicos, la mente, hay que cultivarla como si fuera una lechuga y os queréis convertir en Papoya el Marino. No os preocupéis, no sé con quién puede comenzar, sinceramente el equipo de Niklas Ayo, que es un antiguo piloto profesional... Bueno antiguo, es joven el cabrón, pero ahora mismo está como medio retirado ¿no? Por lo tanto, claro, entre que está medio retirado, etcétera, etcétera, pues como veis, aquí anda echando un combativirín Pokémon estafa. Why not? El equipo está bastante tocho porque tiene un Pokémon baneado, tiene un Pokémon uber como es Mewtwo. Pero bueno, a ver, el resto del equipo es más o menos normalito ¿no? Tiene el combo de cera, zorriña, puños, plazas en toda la boca con el Tapu Cocaine. Y claro, yo llevo un Duotype A1 por encima del tío, tiene el número 6, 6, 6 y yo ya me estoy sintiendo observado por el mismísimo Nosferatu. Así que no sé, no sé vosotros, yo estoy un poquito nervioso la verdad, porque claro, que venga con un pedazo... Entra Darío Fo, pero ¿qué cojones? El tío va de amarillo, tiene la gorra amarilla, orcera, viene con un Lucario amarillo, le saca un Pokémon amarillo. Tengo las gafas amarillas. Tengo un tractor amarillo. Llevo un Dotai Pagua, está Tapu Coco que es amarillo, cera zorriña que es amarillo. Yo solo veo amarillo en la vida, coño, un coche amarillo ahora mismo. Pero ¿qué? ¿Qué está pasando, wey? ¿Qué está pasando, wey? Yo no lo sé, pero me voy de aquí. Vamos a hacer Ida y Beltal. ¡Wow! Increíble, demencial el daño que le acabamos de hacer a Lucario, que por encima puede tener foco interno, con lo cual no podemos retrocederlo de cabeza de hierro. Pero bueno, vamos a meter a un defensivo físico. Vamos a hacer un Bro High Bro Slow Bro. ¿Qué pasa, Bro? ¡Ey, Bro! ¡Me gustas, Bro! ¡A mí también! ¿Qué cojones? Escucha, escúchame, Lucario, ¿qué haces? ¿Qué haces con bola sombra, cabrón? ¡Pero me baja! ¡Me baja los pantalones, el tío! ¡Escúchame, que ya me está comiendo la cola un co... un, un... ¡Que me están comiendo la cola, tío! ¡Que me la están comiendo, que no hace falta que te burles de mí! Tiene ya dos eléctricos descomunales y además vuela sombra contra mi, por supuesto, Duotai Psíquico, ¿no? Con lo cual el counter... Esto no, no, no pinta... Escúchame, que no pinta, que no pinta bien, no pinta ni bien ni mal ni regular. Esto no pinta directamente. El boli está caducado. Se ha quedado sin tinta ya, o por lo menos la tinta está vieja de no haberlo utilizado en siglos. Va con otro bola sombrilla el Lucario. Y fíjate, no me bajes ahora, ¿vale? Perfecto. No me saca nada. Y es irónico porque Swamper, todo a pesar de tener las patas bien abiertas y tal... Ahí donde lo veis... Espera un momento. Un momento porque no tiene nada de tipo planta, ¿vale? Aquí a Swamper donde lo veis es defensivo físico, no defensivo especial. Con lo cual no entiendo absolutamente nada. Pero bueno, vamos a colar las trampitas locas. Se va Darío Fo con la música a otra parte de momento. Y entra, por supuesto, Pokehens.com, que creo que era muy obvio, en previsión al terremoto. Esto ya lo vi clarísimo, por lo tanto le cuelo las rocuscas. Y ahora me puedo pirar como quiera. Porque, a ver... Puede tener rayitos solar. Evidentemente no está el clima. Pero claro, hay una cosa en este juego de mierda que se llama Gigamax, Verstappen o Dinamax Checo Pérez. Entonces, como el tío se le ocurre tirar de Pokémon grandecito... La poronga que me voy a comer va a ser un poco intensa, la verdad. Pero bueno... Entonces, ¿qué podemos hacer por aquí? Pues no tengo mucha idea. Este es mi otro Pokémon defensivo especial y si tengo moflete estático. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te gusta que tenga moflete estático? ¿No te gusta? ¿Cuál es el problema? Me acaba de hacer la doble predichón. ¡Me acaba! ¡Entra Fucete! Que esto... Esto suena a insulto. Esto suena a jódete o algo así. ¿Cómo que Fucete? No, Fucete. Tí, o sea, aquí en Galicia Fucete es que te escapes tú. O sea, yo no entiendo a Switch. Ahora que va a ser gallego mi rival o qué demonios está pasando por aquí. Pero en fin. Viene el coli verde larga y le metemos a Jatenepe for... Jatenepe for you. Como le tiene moflete estático, el tío... Va a empezar a tener un síncope, ¿vale? Va a tener un principio de ictus. Y lo mismo después se pone bastante nervioso. Pero bueno, vamos a tirar de moflete estático. Que sea lo que Dios quiera. Por supuesto, va con bola sombra también. ¡Ven, coño! Si yo voy con un duotype psíquico. Vaya pedazo de piñas que me están mandando. Si voy con un duotype psíquico y a la vez... Es que me hace mucha gracia hacerme moflete estático. Y a la vez de tipo agua, claro, me vienen con dos Pokémon con bola sombra. Y los que no tienen bola sombra son eléctricos. Con campo eléctrico, por supuesto. O sea, esto de verdad que es una pinche vergüenza, chicos. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Una embrujada. Vamos allá. A lo mejor se queda paralizado. Siendo me driven skill en los cojones, tío. Y me meterá crítico. Es que lo estoy viendo que me voy a quedar sin Jatenepe. Al final me quedo a 12 de vida. Me quedo a 12. Y el llama embrujada le va a disminuir ese ataque especial. Que es precisamente lo que quería. Por lo tanto, voy a retirar a mi Jatenepe. Ya lo podemos tener como futuro Deathfather y ya está. Porque a 22 de vida, pues, los patitos no van ni a nadar en el estanque. Se han muerto. El estanque está podrido. Esa es la realidad. Tiene muchísimo magnesio y hierro. Y claro, los patos al final, pues, lo acaban pagando todo, ¿no? Estoy por colarle a nadie. Vamos a meterle al biciclista. Vamos aquí a montar. Vamos a darle duro contra el muro. Vamos a hacer Alejandro Valverde. La flecha. La bala. Y Mewtwo se acaba de quedar paralizándose. Cuidado. Porque la cosa... La cosa se pone interesante. No. Lo siguiente. Vamos con el viraje. No sé si va a ser más rápido que él o no. No debería ser más rápido que él, te diría yo. O sí, ¿eh? No lo sé. Yo te diría que no debería ser más rápido que Fusety a la vez. Pero bueno. Lo va a retirar. No pasa nada. Reserva su Pokémon de la Tirober. Y entra un Japochino coreano que es Mew. Entra su madre. Su padre. Su primo. Su hermano. Su tío. Su cuñado. Todo ello a la vez. Vaya piñas que mete Swamper. A veces él me quejaba diciendo. Coño. Si sé que el Swamper de mi rival es un Pokémon que está defendiendo. ¿Cómo me da tan duro? Pues fijaos. El mío también las mete. Y duro. Y duro. Quiero decir. Duro también las mete. ¿Qué? 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 Creo que el chaval se va a acabar rayando. Entonces como no quiero que eso suceda. Vamos a intentar liársela de una manera inteligente. Entonces. Le colamos el Ida y Beltal. Y lo mismo. Lo mismo es peor. Lo que le vaya a hacer. El tío sabe que tengo Ida y Beltal. El tío sabe que lo voy a machacar. Y que va a ser súper eficaz. Y que la hostia se la va a tragar a mano abierta. ¿No? Los dos Pokémon con la cola larga. Se están comiendo. Bueno. Se están. Se están. Están sufriendo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces vamos a entrar con Haten M4U. Porque como tiene restos. Pues intuyo que es un M4U defensivo. Y lo mismo. Intenta colarme rocas. O no. No lo sé. Pues va. Lo loco. ¿Pero qué locura es esta? Por Dios. O sea. ¿Por qué tanta gente juega con Metrono? Pues ahora hago un Pokémon de tipo Hada. Tío. ¿Pero qué haces con Metronomo? Animal. Animal de bellota. Tío. Eres un puto animal. Pero. Me encanta la actitud de la gente últimamente. Es increíble. La verdad. No os voy a engañar. Es apoyonante. Apasionante. Demencial. Y de no creérselo. Honestamente. Pero bueno. Ahora sí que no creo que me cuele rocas. Por lo tanto entramos con la biciclista. Y utilizaba el rayito. Rrrr. 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 Contra un Pokémon de tipo Tierra. Pero aquí está la mofa. Lucario. Bola Sombra. Mewtwo. Bola Sombra. Tapu Cocaine. Cerazorriña. Y de repente aparece un Mew. Que tiene rayo. Tócate los cojones. Tiene rayo el Mew. O sea. Si no era suficiente. Todo lo que tenía. Tiene rayo el puto Mew. Pero no son pasas que cosan. Va con otro metrónomo. Cuidado. Cuidado. Fisura. Cuidado. Fisura. Onda. Ignea. ¿Qué te va pasando? Doctor. What the fuck. No me quema. Yo estaba temblando. Porque me llega a quemar. Y me iba a poner un poquito nervioso. Pero bueno. El caso es que no me ha quemado. Y ahora sí que ya tengo toda la ventaja del mundo. Pero bueno. Vamos a empezar a sacar Pokémon ya. Pero vamos a entrar con Cepolliña. ¿Por qué? Porque podemos. Podemos. Y ya está. ¿No? Al final. Tenemos a Potemos. Tenemos. Al partido impopular. Al partido antisocial comunista. Y tenemos un montón de cosas más por aquí. Me ha colado Restiviris. Por eso no creo que sea 252. Y no sé. A quién demonios me podría llegar a colar ahora. Ni qué demonios tirarle yo. Aunque supongo que lo va a... Voy con lluevepollas. Pero no sé. Que total sé que lo... ¡Hostias! Y me gana el Speed Tide. Tío. Que ese cuyao. No me lo puedo creer. Tío. No me lo puedo creer. O sea. Lleva un miedoso 252 velocidad. Con metrónomo. Con un par de metrónomos ahí. Con un par de metrónomos bien puestos. Se me adelanta. Gana el Speed Tide. Y cuela el viento. A fin. Hay que tener una paciencia con este videojuego a veces. Pero bueno. No me ha quemado Don Dainia. Con lo cual. Incluso tengo que estar agradecido al señor todopoderoso de Jesucristo. Tío. Y entra Cerazorriña. Pero ¿Por qué entras tú, Cerazorriña? ¿Por qué estás entrando, bro? ¿Qué estás haciendo aquí, bro? Pues no sé. Biciclista. Y a chupar la biciclista. Lo mejor que me puede pasar en esta vida. Porque es el Pokémon que tengo de tipo tierra. Dudo mucho que me tire puños plasta a un Pokémon de tipo planta. Porque también es poco eficaz. Pero el puta Dainia se mascaba en el ambiente. No me quemes. No me quemes. Vale. Bien. Parece ser que no estamos en el anterior vídeo monotype. Donde me quemaban solamente por decir. ¿Qué hora es? Hola. Buenas tardes. ¿A qué hora quedamos también mañana? ¿Quieres un café conmigo? Por todas esas frases. No paraban de quemarme. Yo apenas abría la boca. Y ya me estaba quemando. O sea. No sé. No sé. ¿Qué clase de páginas estábamos? Pero en fin. Como me meto a chorizar. Como me meto a chorizar. El combate se ha terminado. Va a entrar el pokeflash.co. Y como se la ha jugado. A mamarse duro un terremoto. Pero no ha sido el caso. Al final claro. Con el 666. Ya estoy viendo aquí un círculo satánico. Tengo la estrella de David. La estrella es de 6 puntas. Tengo otra clase de estrellas aquí. Incluso está Nena de Conte cantándome. ¿En qué estrella estará? Para cuidar de él. Na 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 ni na ni na 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 ni. En que estrella estará. Para cuidar de mí. Y tirirí que te vi. Vale. Si no. No sé. No conozco bien esa canción. Mira. Sé que existe. Hay alguna clase de problema. Por lo menos sé que existe. Y ahora diréis. ¿Para qué haces esta mierda? Si sabes que eres más lento que Tapu Cocaine. Si sabes que es de Villa García. Si sabes que va hasta arriba. Si sabes que tiene la nariz blanca. ¿Por qué le cuelas a este? Para ganar los turnos de viento a fin. Porque me va a atacar con electricidad. Y yo la electricidad me la paso por el forro de los huevos. Ahí está. De repente aparece la biciclista que se está marcando el combate el solo. A ver si que lo estoy manejando yo. Pero me entendéis. Al final el Pokémon es el que lo está haciendo prácticamente todo solo. Entonces nada. No sé si colarle un tóxico. Porque el Mew ya no está. Aunque claro. Mewtwo. Chuparla. Viraje. Vamos a seguir ganando momentum. Vamos a seguir troleando al chavalote. Que me utiliza el Furia Natural. Me cago en todo. Esto sí me hace pupitar. Porque te quita la mitad de la vida exacta. Si tienes 100. Te deja en 50. Si tienes 200. Te deja en 100. Con lo cual digamos que se comporta un poquito como los bancos. ¿No? Girache. Vamos allá. Vamos con Girachiño. Que yo creo que podemos hacerle aquí un poquito de pupitar. Yo creo que sí. ¿No? Un puño hielo. Un cabecita de hierro. Vamos. Vamos. Dale duro. Coño. Dale. Cabecita de hierro. Contra Pokéflash. Y Pokéflash acaba de ser completamente cegado. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una Nikon 857B. Que claro. Con ese flash te saca fotos incluso a 527 metros. Rivench. Eso es una puta mierda. Sí. Eso es una puta mierda. Pero que me acabo de inventar el modelo de cámara y no dices nada. Pero bueno. Me entra Lucario. Me entra no sé por dónde. Pero está entrando. Y claro. Yo. Llegado de esta situación. Yo quería ganar 6-0. Pero claro. Lo veo un poco complicado. ¿No? Pero bueno. Vamos con Cepolliña. Vamos allá. Que Darío se comporte bien. Que últimamente está presentando el chiringuito. Lo está haciendo genial. Cuando Josep Pedretrol pues está tomando unas vacaciones. Es decir. Prácticamente siempre. Porque Pedretrol pilla vacaciones cada semana y media. O sea. Pasa una semana. Pedretrol de vacaciones. Luego vuelve otra vez. Y dices. Pero ¿cómo puede estar de vacaciones esta vez Pedretrol? O sea. ¿Cómo es posible que esté de vacaciones permanentes este señor? Pues sí. Pues venga Darío. Con porte ese güey. Si le cuelo un Tierra Viva y entra a Chorizar. Me la va a liar un pocardo. ¡Pero lo hace Dinamax Verstappen! Tenemos el Dinamax entre nosotros. Edu Aguirre. Que no me salía el nombre. Sale Edu Aguirre. Que es bastante amigo. Me comentan de tampoco que... Bueno. Da igual. Tenemos Pokémon amarillos. ¿No? Perfecto. Darío. No te preocupes. Que eres más lento que yo cabrón. Entonces ahora Tierra Viva. Crítico, 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 crítico. No es crítico. No es golpe cítrico. Y utiliza el Maxi Espectro. Con lo cual. Otro más que plausible. O posible 6-0. Pues. Se acaba de quedar en... En nada. Porque acabo de palmarla. Cuidado porque no me gusta Lucario. El tío está en Bavia. Está ensimismado. O sea. A ver. Escúchame. Starby. Que está aquí abajo. Sí. Que a veces. Si miras para abajo. Puede ser que está mirando otra cosa. Pero que le puedes mirar a Starby. Que no te preocupes. Que no pasa guián de guián. Y no sé si utilizar surf. O... Veamos con surf. ¿Qué más da tío? Vamos con surf. Surf para mí. Surf para ti. Y Darío. Se va de aquí. Venga Darío. Con la música de otra parte de nuevo. Guapeto. No pasa nada. Escríbeme 4 libros. 3 poemas. Y dedícamelos. ¿Vale? Porque luego. No sé. Lo mismo los vendo. Y puedo ganar un poco de pasta. Porque el otro día fui al dentista. Y me cobraron 95 pavos tío. ¡95 pavos! Cuando pensaba que iba gratis. Quiero decir. Porque ahora diréis. Claro. Joder. El dentista es caro. Sí. Pero. Pero en ningún momento me dijeron que me iba a cobrar. Y... Me llevé un susto de la hostia. Pero bueno. Venga bro. Ey bro. Bro. How are you bro? Me ha encantado el momento de moflete estático a Mewtwo. Creo que ese ha sido un momento espectacular. Espero que os hubiera gustado igual de bien. Utiliza a Vendaval. Que no sean dos... Mira que tengo ganas de que se luzca este cabrón. Y no me están dejando. Y de hecho creo que no me van a dejar que se luzca tío. Slow bro. I want you break free. Quiero que te luzcas slow bro. Y voy a hacer todo lo posible porque te luzcas. Por lo tanto Hirachi entra aquí. Don't worry bro. Que me cuele otro Vendaval. No pasa. Por supuesto no falla ninguno. Solo jodería. No me voy a fallar un Vendaval. Estamos locos. Por encima mete. Confúndeme. Y me... Vale. 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 Ya entiendo. Ya entiendo lo que quieres juego. Ya entiendo lo que quieres. Sí. Lo acabo de entender cabrón. Lo acabo de entender. Loco. Hostia puta. Hostia puta crítico confusión. ¿Qué da? ¡Aaah! Joder. ¡Ay! Sofuka. Vale. 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 No pasa nada. No pasa nada. Bien. Parece ser que es el momento. Se acaba de disminuir. No falla nada. Se acaba de disminuir el ataque especial en dos niveles. Con lo cual tenemos toda la pinche ventaja. Absolutamente toda. Con lo cual voy a colar. Voy a colar. Voy a colar. Un relajo por ejemplo. Ven con el Premonichón. Y escúchame que estás... Y el tío. Y el tío no falla. Y el tío no falla una. Utilizamos el Premonichón y Doku Johnny. Y de verdad que me estoy... Me estoy poniendo un poco nervioso. ¿Eh? Porque son tres Vendaval. Tres Vendaval que ha atinado el cabronafro. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Yo me voy a relajar. A tomar un té. Un Poltigase. ¿Cuatro de cuatro? ¿En serio cabrón? ¿En serio tío? O sea ¿Cuatro de cuatro? Yo esto creo que no lo he visto nunca. O sea. Yo creo que puede colar el clima soleado. Y acertarme el Vendaval igual. O sea. Pero... ¿Qué le pasa a este señor? What the hell is going bro? Y ahora se va a comer... Se va a comer un Premonichón y... Como un campeón y... Venga. Bravo. Bravo. Venga. Gracias. Gracias. De verdad. 69 de vida. Bien. Pero no me ha confundido ninguno. Solamente el que ha sido crítico. Faltaría más. Entonces. Me hace cuatro hijos y medio. Mira. Premonichón y... Vaya pedazo de piñas que mete el Premonichón. Vaya pedazo de piña tío. ¿Dónde está la piña debajo del mar? Bob es... Ponja. Pues no. Es... Es lo brometiendo Premoniciones. O sea. Esto es como... ¿Premoniciones? ¿Qué Premoniciones? Las que me tocas los... Vale. Perfecto. Entra Fusity. Fusity. Fusity o Fusillo. Fusity. Fusity. Premonichón. Hostias. Hostias. Menudo... Menudo... Menudo F. Menudo F. Porque al final Mewtwo... Al final Mewtwo me la acaba liando y el tiempo está pasando. Espérate. Espérate. Porque es Mewtwo que tiene bola sombra y yo no creo al final que se quede paralizados. Entonces. Vamos a intentar trolear. Vamos a desgastar un poquito a Mewtwo y tal. Porque claro. Si me cuela un bola sombra contra Girachiño... Eh... Tenemos... ¡No! Bueno. Me sirve. No quería haber hecho esto honestamente. No quería. Pero bueno. Ya que lo he hecho. Pues nada. Fóllame el culo. O sea. Un rayo de mierda. Un rayo de Mewtwo. Ni stab. Ni nada que se le parezca. Es decir. Same type attack bonus. Y me acaba de mentar a la madre. O sea. Me ha hecho un hijardo el puto Mewtwo. Me ha hecho un hijo. ¡Me ha hecho un hijo! Bueno. Pues llega el paraflinch. Chavales. Porque por eso lo tenemos todo. Así que vamos con Fuzidí. ¡Cabesita de hierro! Paralisis. Más retroceso. ¡60%! ¡Se queda paralizado! El... ¡Qué susto! Pensé que era yo, tío. Pensé que era yo. Pero vale. Se queda paralizado. Y ahora otro cabesita de hierro. Venga. Retrocede. 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 Mira el paraflinch. Bueno. Pues. Pues no hemos... No hemos visto el paraflinch. Y la verdad. Es que no lo hemos visto. Mi intención era verlo. Pero no lo hemos visto. Y el combate fácil. Lo que es fácil. No ha sido en absoluto. De hecho. Hostia. Espérate. Porque de hecho. Cerazorriña. Cuidadini de Pucón. Cerazorriña. Que tiene putada Ignia. Venga. Vamos allá. Hemos venido a jugar. ¿No? Pues. Let's go. Baby. ¡Cabesita de hierro! No retrocede. Y utiliza bocajarro. Utiliza bocajarro. El puto enfermo. Mental. Porque se pensó. Probablemente. Que le iba a colar a Swamper. O sea. El tío no es malo. Como tal. De hecho. Me ha cambiado bien. A los Pokémon. Y ha hecho muy buenas predicciones. Pero. No sé de qué manera. Me la he sacado entera. Por favor. Retorcede ahora. Vale. Gracias. Perfecto. Y ahora. Ojo. Dale. 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 Se ha quedado una Micra. Una Micra SD. Niklas. Niklas. Cabrón. Tenías que haber pulsado el botón de bocajarro tío. ¡Aaah! Pero bueno. El combate. Nos lo hemos llevado. A pesar. De que tenía bola sombra. En seis Pokémon de seis. Tenía rayo. En los seis Pokémon. Porque me acabo de dar cuenta. Que estaba. Cerazorriña. Tapu Koko. Luego Mew con rayo. Y Mewtwo con rayo. Es decir. Probablemente. Lucario tenía rayo. Aunque no lo pueda aprender. Lo tenía. Cien por cien. Y Charizard tenía rayo también. O sea. Y bola sombra. Por supuesto. Faltaría más. Entonces. Digamos que con todos sus Pokémon. Llevaba el counter. A mis dos tipos. Y. Nos lo hemos llevado bastante. Bien. Por así decirlo. Nos han salido bien las predicciones. El metónomo. Ha estado loquísimo. Ha estado súper interesante. El vendaval. Atinados. Absolutamente. Todos. Y aún por encima. Crítico. Más confusión. Fue demencialmente increíble. Y creo que lo hemos gozado muchísimo. Por lo tanto. Espero que os hubiera gustado. Ya sabéis. Tenéis la caja de comentarios. Para que me pongáis lo que queráis. Yo desde luego. Estoy un poquito. Alucinando honestamente. Pero bueno. Y nada. Tenéis abajo también. En la descripción. Ven. Jigglypuff. Tenéis abajo. Escripción. Todas. Y cada una de mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Desde. Mi canal de. Tui. 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 Y un abrazo enorme a todos vosotros, cabronafros, y cuando nos vemos, cuando nos vemos, después, en el próximo vídeo, siempre y cuando así lo deséis. Hasta otra, coño.